En el Jardín de Niños, Eva Zámano de López Mateos Turno Vespotino, somos una institución comprometida con la niñez del Estado de México, que tiene como propósito brindar las herramientas necesarias para la vida en una formación integral, que contribuya a formar niños y niñas, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social. Buscamos promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural y colaborativo. En nuestros diversos espacios e instalaciones, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad educativa. ¡Te esperamos! ¡Gracias!